Vamos a ver, ¿sí? En teoría, ¿sí? Muy bien. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos y hermanos, mis amados hermanos de la Iglesia Eloy. Vamos a comenzar nuestro tiempo de aprendizaje en la Palabra de Dios. Damos también un cordial saludo a todos y cada uno de nuestros hermanos que por internet nos siguen. Mi nombre es el pastor Fabián Muñoz, pertenecemos a la Iglesia Eloy. Está ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, en la cooperativa Pobladores en Tierra, Guajmo Central. Invitados cada uno de ustedes, si desean acompañarnos, pues la Casa de Dios está preparada para poder recibirles gustosamente. Con los brazos abiertos, tenemos una comunidad bastante amorosa, que cuando usted venga, usted va a ser muy bien recibido. Hoy vamos a continuar, amados hermanos, con el mensaje, el tercer estudio y último de El Mundo Tebel, parte 3. Entonces, hoy vamos a continuar con el estudio de El Mundo Tebel, parte 3. Solo para hacer un pequeño recuento, ¿qué es lo que veíamos nosotros visto en la parte 1 y en la parte 2? Que por cierto, ustedes, amados hermanos de internet, si no han visto ese estudio, les recomiendo que busquen en YouStream, o lo busquen en el canal de YouTube, donde subimos luego las predicas de YouStream, lo busquen como El Mundo Tebel, parte 1 o parte 2. Vayan en orden para llegar a esta última, que es El Estudio, parte 3. ¿Qué habíamos visto de que es El Estudio del Mundo Tebel? Habíamos visto de que es el mundo de las semillas. Y estas semillas están en aplicación en nuestra vida espiritual, están ubicadas dentro de nuestro edén espiritual. Estas semillas también habíamos hacía grosso modo, porque hay muchos detalles que por tiempo no vamos a recopilar, pero habíamos dicho que estas semillas, antes de Cristo, todas ellas están en nuestro corazón, en nuestro edén, están contaminadas, porque nosotros primeramente heredamos la maldad, porque desde Adán hasta cualquier generación antes de la venida de Cristo, todas estas personas, como nosotros, vamos a nacer con una herencia paradámica de pecado, de un ser humano caído. Pero más allá también de eso, la palabra de Dios también dice que nosotros hemos sido concebidos en pecado. Entonces, nuestras semillas que el Señor ha depositado en nosotros, estas semillas ya están dañadas, de cierta manera están corrompidas. ¿Qué sucede cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo? Conocemos la revelación de su palabra y Él trae a nosotros, a nuestra vida, cuando le aceptamos una semilla que es la semilla de la salvación. ¿Qué hace la semilla de la salvación en nuestro mundo interno, personal? Tiene un propósito grande, el cual es transformarnos. Y obviamente va a transformar todo en su retorno. Cuando el Cristo viene a nuestra vida y este ser, este nuevo habitante, viene a nuestro corazón, tiene la obligatoriedad, Él, de contaminar positivamente, afectar positivamente a las semillas de maldad que están en nosotros. En ese proceso de descontaminación, nosotros vamos a vernos obligados, ¿a qué? A crecer. ¿Hasta dónde? Hasta una estatura que es del varón perfecto conocido como el Señor Yeshua, Jesucristo, el Mesías. Esa es nuestra obligatoriedad. Y no solamente esas semillas con las cuales hemos venido a este mundo, nosotros también vamos a adquirir nuevas semillas. Estas semillas vienen, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos exponemos a la bendita palabra de Dios, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de la iglesia, cada vez que lo hacemos en nuestros hogares, en un estudio bíblico, cada vez que nos confrontamos meditando su palabra, esta dice, nunca retorna vacía. Va a cumplir el propósito para lo cual fue creado. Ahora, si usted sabe, ¿cuál será el propósito de la palabra? Es multipropósito. Pero la mayor, el objetivo mayor de la palabra de Dios, yo se lo voy a resumir, es dar vida. El mayor propósito de la palabra de Dios es dar vida. Cuando el Señor Dios comenzó a crear todo, ya Dios había creado la tierra. Pero de esa tierra, ya dentro de la tierra ya existían semillas que estaban predispuestas a qué? A desarrollarse. ¿Y qué necesitaban? Simplemente de algo que les diera qué? Vida. Entonces el Señor dijo, bueno, de aquí háganse. Comenzó a hacer los animales, comenzó a hacer las bestias, comenzó a hacer el mundo acuático, inclusive de la misma tierra hizo al hombre. Era necesario que nuestro Dios, nuestro Abba, Padre, diera vida. Es necesario, entonces, que la semilla de salvación ingrese a nosotros para darnos, ¿qué cosa? Me podrá decir alguien por allí, oiga, y entonces, que yo estoy muerto. Si no acepta a Cristo, como ustedes dicen, ¿será acaso que yo soy un zombi? No, estamos hablando de la parte espiritual. Sin Cristo, cualquier persona, aunque su corazón lata, dice la Escritura que somos como sepulcros blanqueados, somos como muertos vivientes que caminamos sin un propósito en la vida. Sin Cristo, nuestra vida está muerta espiritualmente. La muerte espiritual significa que estamos separados de Dios eternamente. Pero Dios, nuestro Abba, Padre, envió a su único Hijo, Jesucristo, Juan 3, 16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida. Vida eterna. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, la semilla que Él impone en nuestro corazón, va a darnos, ¿qué? Vida. Y no una vida natural, no la vida que conocemos, producto de la unión de nuestros padres y nos dio a nacer. Ellos fueron cooperadores del proceso de la creación de Dios. Ellos fueron el instrumento necesario para su existencia. Pero, luego de ese proceso procreativo, en donde el esperma y el óvulo se juntan para formar un óvulo y ese óvulo comience a crecer y a desarrollarse en lo que somos nosotros, un ser humano. Este ser humano nace muerto. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué dicotomía? Nació muerto. Cuando se habla de nacer, significa que viene con vida, pero eso es una vida natural, no es una vida espiritual. Nació muerto. Y tiene que tener vida. Y la vida lo va a dar cuando usted o yo o cualquiera de ustedes que venía en internet va a recibir la semilla de salvación. Cuando usted recibe a Cristo, a Yeshua, en su vida, entonces, usted pasará de la muerte a la vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y eso es la confianza. Esa es nuestra fe. Esa es la certeza que nosotros como hijos de Dios tenemos, que hemos pasado de muerte a vida. Gracias a la bendita palabra de Dios, que es la que transformó nuestro sepulcro en algo glorioso para su bien, para su gloria. Entonces, es un resumen muy corto. Le ha hecho, si ustedes y ustedes quieren recordar más, hay que ir al estudio 1 y 2 para recordar más sobre las semillas del mundo de él, del mundo de las semillas. De todas las creaciones de Dios, sólo la humanidad fue hecha, ojo, a imagen y semejanza del Creador mismo, de todas las cosas. Solamente nosotros, el ser humano, fue hecho a imagen y semejanza. Toda la creación revela alguna faceta de lo que ha creado Dios. Porque Él hizo todas las cosas, todo lo que usted ve, lo hizo Dios. Es por esto que este estudio de la creación natural nos ayuda a entender hermosas verdades espirituales y que pertenecientes a la naturaleza del mundo infinito e invisible de Dios. Vamos a poder entonces relacionar cada creación natural visible a su contraparte en el campo espiritual invisible. Y dentro del cuerpo humano se encierra un asombroso mundo invisible. Una de las partes invisibles del hombre es su cuerpo llamado espíritu. ¿Cuántos de ustedes han visto a su espíritu? Pues yo tampoco. ¿Y usted? Me imagino que tampoco. Son carreros de espíritu. Es ahí entonces donde depositó el Señor en ese espíritu el mundo rebelde, el mundo de las semillas espirituales. sigamos entonces aprendiendo algunos principios espirituales del infinito tema que es hablar del mundo rebelde y en una aplicación personal en nuestro crecimiento espiritual es decir en el Señor Jesucristo Yeshua y en relación a la palabra de Dios esta está totalmente relacionada con las semillas. Debemos siempre hermanos tener presente que el origen de los reinos animal y vegetal estuvo siempre ¿dónde? En las semillas y a la vez en forma de semillas a los cuales Dios les da a ellos a cada semilla un cuerpo particular. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 38 recuerde lo que me estoy diciendo meditar es de que todas las cosas antes de que tenga un cuerpo eran ¿qué cosas? Semillas todas las cosas antes de que tengan cuerpo eran ¿qué? Semillas entonces todo lo que conocemos en el en el reino animal y en el reino vegetal estuvo primero ¿cómo? Como semillas y luego Dios a estas les dio un cuerpo Primera de Corintios 15 38 dice mas Dios le da el cuerpo como quiso y a cada simiente entre comillas se mucha su propio aleluya oiga a veces cuando leemos la palabra de Dios y llegamos a esto uno diría ¿qué es lo que está queriendo decir? Pues aquí ante este estudio nos estamos dando cuenta de que el Espíritu Santo nos está revelando en esta hora de que realmente cuando Dios creó todo su fundamento de su creación eran semillas semillas y estas semillas adquirieron un cuerpo conforme Dios lo dio a unos le dio cuerpo de animal a otros le dio cuerpo vegetal a nosotros nos dio el cuerpo humano además pregunto ¿de qué manera se sustenta la creación natural en base al principio de las semillas? ¿de qué manera hermanos se sustenta la creación natural en base al mundo de las semillas? Vámonos a Hebreos 1.3 dice la palabra de Dios el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia dice esta escritura hermanos que Dios sustenta conduce y soporta algunas cosas no estoy poniendo una cascarita para ver si me están poniendo atención todas todas las cosas todas con la palabra de qué de su impotencia no de su potencia de su poder de su fuerza pregunto la potencia o fuerza de la palabra de Dios como como se genera ello es por medio del conjunto de un infinito conjunto de principios ojo atención o de semillas de verdad entonces para entenderlo mejor lo que acabamos de decir lo vamos a demostrar por medio de la composición de la energía o fuerzas por ejemplo hablando de la energía hablando de las fuerzas en el mundo natural esta se fundamenta a través de qué átomos todo lo que aquí existe son átomos toquese peníquese usted es átomo los cuales estos átomos contienen elementos internos si el átomo en sí es átomo muy pequeño dentro de él hay un mundo muy diminuto y en él hay elementos llamados protones neutrones y electrones y estos a su vez otros elementos son parte del contenido de la energía en sus diversos aspectos cada letra por así decirlo es como una semilla hablando de la letra de su nombre o un principio de verdad vámonos al libro de Isaías capítulo 24 versículo 13 dice el señor en Isaías 24 capítulo 24 versículo 13 la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito yin otro poquito allá que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos no dice aquí eso 24 pesos no dice así no porque así se va en medio de la tierra en medio de los pueblos como olivo sacudido como rengujo después de la bendición así le dice entonces yo he copiado mal como el otro día amén bueno en el libro de Isaías ya después vamos a indicar la sección exacta pero ustedes si usted está en internet lo puede poner google y de seguro lo va a encontrar dice las palabras pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí un poquito allá que vayan y peñas de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos la semilla es entonces la palabra de Dios vamos a hacer una pequeña pausa porque creo que se me quería parar la transmisión un momentito vamos a hacer una pequeña pausa listo ya parece que está más conectada la batería y por eso parecía que se iba a querer apagar bueno continuando entonces la potencia o fuerza de la palabra de Dios se fundamenta sobre un conjunto de semillas o de principios de luz y verdad el conjunto de todo ello sustenta y soporta todas las cosas entonces el origen de los reinos animales y vegetales estuvo siempre en las semillas y a la vez en forma de semillas ahora de qué manera se sustenta la creación natural en base al principio de las semillas el hombre nosotros se alimenta de pan de carne vegetales frutas que tuvieron su principio en una semilla o no los animales y aves se alimentan en base a ese principio todo encaja en la llamada cadena alimenticia recordemos la semilla aunque aparentemente es el fin de un proceso al ser molida triturada y procesada pues eso lo vimos en el estudio de la semana del día martes para ser consumida por medio de un y pasada por fuego para luego ser comida y consumida en forma de pan o de tortillas ¿se acuerda que habíamos dicho eso? sin embargo esa semilla sacrificada y convertida en pan sigue un proceso pasará a formar parte de la vida de quien se lo come de esa manera sigue un viaje que en casos como lo es cuando sus elementos son consumidos por el ser humano la semilla es llevada a niveles superiores Juan 12 versículo 24 dice si el grano de trigo no cae en la tierra y muere el solo queda mas si muriere mucho fruto lleva Juan 12 24 Juan 12 24 Juan 12 24 Juan 12 24 no de cierto si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo así es estoy creyendo en otra versión estamos hablando de lo mismo dice si el grano de trigo no cae en la tierra y muere el solo queda mas si muriere mucho fruto llega preguntémonos usted y yo estamos creyendo en la palabra de Dios si como lo se como sabemos que evidencias tengo de que yo creo la palabra de Dios alguien que está creciendo espiritualmente al alimentarse de las heridas de la palabra de Dios entonces su vida se manifestará obligatoriamente de acuerdo a la naturaleza de su palabra si yo como la palabra de Dios como resultado debería dar que que yo debería vivir lo que aprendo o no porque yo soy expuesto a la bendita palabra de Dios y esta no debe retornar vacía si yo como la palabra de Dios y creo porque puedo comer sin creer y eso no me sirve de nada pero si yo la como la dijeron la escucho y la creo entonces esta no va a retornar vacía otro principio de las semillas vamos a ver Mateo 4.4 dice la palabra de Dios en Mateo 4.4 escrito está no con solo el pan vivirá el hombre mas con toda palabra que sale que sale de la boca de Dios vamos a Deuteronomio 8.16 dice el Señor que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido Deuteronomio 8.16 en el maná hermanos era como semillas de cilantro solo esas semillas comieron hermanos todo el pueblo de Israel imagínese usted durante 40 años ellos contenían esta semilla todos los elementos de nutrición para sustentar un cuerpo de manera saludable Números 11 versículo 7 Números 11 versículo 7 dice y era el maná como semilla de qué si usted ya llegó allí Números 11 7 y era el maná como semilla de qué culantro y su color como color de qué edelio cristal o apariencia de malvadismo es asombroso hermanos milagroso y poderoso lo contenido en las semillas esas divinutas semillas eran un super alimento nutricional integral y completo ahora la pregunta es cuando la semilla ¿cuántas semillas perdón he recibido yo de la palabra de Dios? ¿mucho? poco unas semillas son sembradas en el corazón y destinadas a germinar un árbol y luego estos árboles deben dar fruto y estos frutos se deben compartir un árbol no puede comerse sus propios frutos no los puede hacer otras semillas no son otorgadas ya sea en forma de pago maná o de bistec como ejemplo y luego pasan a formar parte de nuestra vida espiritualmente pero aportan los nutrientes que sustentan nuestra alma y espíritu vamos al libro de Juan 6.63 Juan 6.63 dice casi al final las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida las semillas de la palabra contienen entonces todos los elementos nutricionales para una buena salud espiritual porque son espíritu y son vida son entonces un super alimento es necesario obtener cada día más semillas más maná para sustentar los faltantes de nuestros nutrientes que harán posible tener una vida espiritual saludable recordemos el maná eran semillas milagrosas superiores a todos los demás poderosos suplementos nutricionales que existían solo pequeñitas semillas eran pero eran realmente bombas nutricionales 40 años el pueblo de Israel sobrevivió comiendo eso Gálatas 5 versículo 14 dice el Señor estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Gálatas 5 versículo 14 y Mateo 10 versículo 22 dice el que soportare hasta el fin este será salvo el que soportare hasta el fin este será salvo que dice porque todas las leyes son las palabras se cumplen amarradas como ti mismo ocupas que me pasó detrás noche escribí nada pero la palabra dice está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres bueno vamos a continuar preguntémonos de qué manera hermanos perseveraremos permaneceremos y vamos a soportar todas las adversidades y todos los ataques espirituales de la actualidad quisiera preguntar cómo vamos a preservarnos cómo nos vamos a permanecer cómo vamos a soportar frente a toda la adversidad que hoy vemos en el mundo cómo todo ello será posible solamente si nos alimentamos de poderosas bombas nutricionales ¿cuál es? las semillas de la palabra de Dios del maná del pan del cielo incluso se ha dicho que durante la gran tribulación ojo quien se haya quedado quien no se haya ido y recuerde que para poder ser considerado digno de escapar de todas estas cosas que deben venir que es lo que tiene que venir cuando se levante el iniquo el hijo de perdición llamado anticristo cuando él se presente al mundo para causarle problemas y caos pero cuando él se levante ya la iglesia tiene que haber partido pero ¿quién es parte? y eso ya hemos visto que una cosa es ser iglesia y otra es cosa es ser considerada la esposa de Cristo ¿quiénes somos la iglesia? todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida somos cuerpo de un solo cuerpo de Cristo él murió por nosotros dio su vida por nosotros y cuando la aceptamos somos parte de ese cuerpo pero eso ser miembros de la iglesia no nos hace ser miembros de la boda del cordero porque para ser partícipes de la boda del cordero ser la novia de Jesucristo tenemos que ¿hacer qué? crecer espiritualmente hasta la estatura del barón perfecto y no vamos a tener solamente ya hemos estudiado o hay evidencias que nos permiten saber que hay niveles de crecimiento porque cuando aceptamos a Cristo nosotros estamos desnudos espiritualmente y en la medida que vamos creciendo al 30 al 60 al 100% vamos adquiriendo vestiduras espirituales blancas simples blancas dobles resplandecientes lino fino resplandeciente y en virtud de esas vestiduras entonces cuando el Señor Jesucristo venga Yeshua venga por su por su novia entonces el Espíritu Santo se va a pasear y la evidencia que va a ver va a ser nuestras vestiduras si estamos muertos en Cristo va a ver nuestras vestiduras y nos levanta si no hemos conocido la muerte seremos arrebatados a los cielos y allí nos encontraremos con él entonces quienes hayan quedado los que no han crecido a la estatura del grado perfecto ni siquiera pudieron llegar allá como invitados quienes hayan quedado lo único que le ayudará a morir como un mártir para no perder su salvación será la palabra que haya adquirido y de la cual en ese tiempo esta persona se haya alimentado aquí hay un estudio que abren los rasgos si la iglesia ya no está me refiero a la esposa más allá de los que se hayan quedado quienes creen que se va a levantar más allá de los que se hayan quedado para profetizar hablar la palabra de Dios el Señor va a tener dos instrumentos para que en ese tiempo la iglesia los que se hayan quedado tengan un chance más de poder sí de poder salvarse primero el pueblo de Israel la mayoría de ellos van a reconocer que Jesucristo Yeshua es el Mesías y ellos son los que van a comenzar a profetizar su palabra no todos porque hay algunos que van a abrazar al anticristo como suyo pero hay otros que van a reconocer y van a decir Yeshua es el Mesías y otra ayuda que el Señor va a colocar es que va a levantar a dos profetas Elías de Cajón el otro puede ser Enoch o puede ser Moisés más yo me inclino a pensar que es Enoch pero como no voy a estar aquí gloria a Dios porque ese es mi esfuerzo no sabré no lo veré mi intención hermanos no es no es quedarme para ver realmente si es Enoch o si es Moisés yo ya estaría allá en las bodas del Cordero desde Armino no me equivoqué allá estaremos mucho más contentos celebrando las bodas que pena por aquellos que se queden entonces ese creyente que perdió el rapto aún conservará algunas cantidades de elementos nutritivos que obtuvo al alimentarse de las semillas de la palabra aunque en cantidades insuficientes para no haber sido considerado digno de ser adelantado comamos pues entonces la palabra alimentémonos de esas semillas del maná del cielo estimemos la palabra y recibámosla siempre vayamos pues adelante en el crecimiento de la palabra de Dios Marcos 4.14 dice el que siembra es el que siembra la palabra y si leemos hasta el 20 el que siembra es el que siembra la palabra y estos son los que de junto al camino en los que la palabra es sembrada más después que la oyeron luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones y así mismo estos son los que son sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra luego la toman con gozo no tienen raíz en sí antes son temporales que en que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego se escandalizan y estos son los que son sembrados entre espinas los que oyen la palabra más los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyeron la palabra la reciben y hacen fruto uno al treinta otro al sesenta y otro al cien por ciento aleluya gloria a Dios todo inicia como una semilla hoy tomamos de ejemplo la semilla de un árbol dentro de la cual están contenidos kilos y kilos de más semillas y además muchos árboles que generan toneladas de más semillas una semilla es como el depósito en nuestro corazón cuando Jesús viva nuestra vida entonces veamos algo de este patrón de crecimiento espiritual referente a las semillas Marcos 4.15 refiriéndonos a lo que estamos leyendo dice y estos son los que de junto al camino los que la palabra es sembrada más después que la oyeron tiene satanás y se la quita la palabra que fue sembrada en sus corazones atentos aquí este es un nivel de crecimiento espiritual este aunque no lo crean la palabra fue sembrada en ellos ellos estaban junto al camino no estaban dentro del camino no habían iniciado su caminar en el crecimiento espiritual son bebés son niños oyeron la palabra pero luego ¿qué pasó? vino satanás quitó y luptó la palabra que le fue sembrada en sus corazones satanás en hebreo tiene su referencia estron 78 54 ¿qué significa? adversario enemigo opositor acusar calumniar apocalipsis 22 que le dice el señor y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y satanás y le ató por mil años a modo ilustrativo diremos que satanás prácticamente trabaja con los que son niños en Cristo el diablo ataca y trabaja en contra de los adolescentes y de los jóvenes espirituales la serpiente en contra de los maduros y el dragón lo hace contra aquellos que han obtenido ya un nivel de crecimiento muy alto como el de un anciano vamos de nuevo para que vaya a aplicarlo en su vida hemos dicho entonces que a nivel ilustrativo satanás trabaja prácticamente con los niños en Cristo eso es satanás el diablo ataca y trabaja en contra de quienes de los adolescentes jóvenes espirituales la serpiente en contra de los maduros y el dragón se va a hacer contra los que ya han tenido un crecimiento espiritual muy alto primero de Corintios 3 del 1 al 3 dice de manera que yo hermanos no pude hablarlos como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo hoy día beber leche y no vianda porque aún no podáis ni aún podáis ahora porque todavía sois carnales como viendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones no soy carnales y andáis como hombres los niños en Cristo hermanos tienen celos contiendas y pleitos los niños en Cristo son fluctuantes los niños en Cristo son inexpertos en la palabra de Dios los niños son esclavos de los rudimentos del mundo muchos de estos niños en el crecimiento en Cristo aún están a un lado del camino o a un lado de la carrera que les conduce a la perfección espiritual los niños en Cristo están en el ojo de Satanás algunos abren puertas y les es renovada la semilla de la palabra no precisamente la semilla de la salvación ojo no es lo mismo marco 4 16 y asimismo estos los que son sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra luego las toman con gozo más no tienen raíz en sí antes son temporales que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego se escandalizan esto nos refiere otro nivel de crecimiento espiritual hablemos de la palabra gozo gozo en el griego significa hará con su referencia en estrón 54 4 79 ¿qué significa? alegría deleite gozo feliz regocijo la semilla de la salvación fue sembrada en ellos luego con gozo empezaron a oír más y más de la palabra de Dios les produjo esto oír gozo se deleitaban se alegraban y se sentían felices al haber adquirido más poderosas semillas de la verdad muchos de ellos cuando escuchan la palabra sea por radio por televisión o en el culto dicen wow que tremendo es la palabra de Dios es más comparten la palabra muchos poseen deleite por ella y hasta aquí todo marcha bien ¿verdad? ilustrativamente ellos piensan hablan y actúan como adolescentes sin embargo hermanos sin embargo estos creyentes de acuerdo a su crecimiento en Cristo aún no son considerados cristianos radicales o de raíz fíjese un cristiano radical ponga atención tiene sus raíces saturadas e impregnadas de la naturaleza de Yeshua de ser de su ser de ellos brotan y emanan frutos del Espíritu Santo además poseen una convicción más profunda y una determinación más sólida vamos a Parcos 4.17 otro nivel más no tienen raíz en sí aunque son temporales que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra lego se escandalizan vemos analicemos la palabra tribulación en el griego significa deslisis deslisis con su referencia en estro 23 47 que significa presión estrechez aflicción angustia atribular persecución tribulación amontonar herida sendero trillado y otra palabra más que es necesario entender escandaliza en su griego significa o se ve escandalismo con su referencia en estro 46 24 que significa escandalizar entrampar hacer tropezar incitar a pecar apostasía o desagrado hacer caer ofender tropiezo desagrado entonces amados venida la opresión la estrechez el amontonamiento de situaciones incómodas de molestias y de situaciones indeseables ellos los que están en este nivel se ofenden muestran desagrado pierden su gozo pierden la alegría algunos inclusive dejan el camino de Dios es lamentable este abandono del camino de Dios pero el hecho es bíblico Jesús lo mencionó así que cuidado siervos cuidado con los pensamientos de abandonar el camino de Dios es necesario buscar el progreso de la buena salud del mundo de él de las semillas que ustedes y yo poseemos y además de buscar y adquirir más semillas ¿por medio de qué? de la obtención de la bendita palabra de Dios miremos ahora Marcos 4 18 y 19 ¿qué dice el Señor? aquí hablan sobre los que están sembrados sobre espinas estos son los que son sembrados entre espinas los que oye la palabra más los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y de las codicias que hay en las otras cosas entrando ahogan la palabra y la hacen infructuosa este nivel de crecimiento supuestamente mayor tienen la semilla de la salvación hermanos ellos poseen un buen nivel de madurez y crecimiento espiritual son notables por su entrega a Dios participan activamente en la obra siguen en su proceso de oír más y más la palabra no solo se gozan y se deleitan en ellas además también se procuran compartir la palabra ganan a otros para Cristo y legislativamente puede ser llamados como gente madura gente con buena experiencia cristiana pero dice cuidados cuidados en griego significa médima médima con su referencia en estón 3308 que significa ojo mire que todo aparentemente ser bueno son gente aparentemente madura pero que significa médima significa distracción afán ansiedad preocupación desunir dividirse y aparte vamos a sumar otra palabra que es engaño en griego apate número 539 su referencia en estón significa que engaño error error sutileza hacer trampas aquí vamos a necesitar otras palabras riquezas en griego ploutus con su referencia en estón 4149 que significa riqueza como llenura dinero posesión legado valioso otra palabra que necesitamos entender su contexto codicias en su griego epitsunia referencia en estón 1939 que significa codicia concupiscencia deseo pasión por lo prohibido poner el corazón sobre algo anhelar ansiar otra palabra que necesitamos entender su original ahora en griego supingo supingo número 48 4846 en su estón significa estrangular completamente ahogar apretar oprimir y la última palabra que necesitamos entender es infructuosa en su griego akapos akapos número 175 que significa estéril vacío sin fruto infructuosa sin beneficio sin descendencia ojo este es el grave enemigo en este nivel del crecimiento las espinas todos los pensamientos todas las situaciones posesiones y aquello que poco a poco van tornándose como algo más valioso que la palabra de Dios y todas las cosas eternas es verdad en este nivel de crecimiento poco a poco los afanes las preocupaciones los malos deseos los anhelos las pasiones por lo que no es de Dios estrangulan y oprimen las buenas semillas del mundo de ver personal he tenido preguntémonos estas experiencias de manera ocasional o regular en nuestra vida es posible que mi vida espiritual ande por aquí pero cuidado no hay que cometer estos errores vamos a libro de romanos 15 4 dice el señor porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza aleluya ahora vamos al último sembrados en la buena tierra marco 4 versículo 20 que era la última parte de lo que habíamos leído dice y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben dan fruto al 30 a 60 y 100% el nivel de crecimiento de ellos es extraordinario hermanos más allá de lo normal y de lo cotidiano obvio poseían las semillas de salvación y ilustrativamente estas personas son llamadas la esposa del cordero entendamos una palabra oye en griego significa acouo con su referencia en estron 191 significa oír o escuchar prestar atención discernir y entender para obedecer mire eso significa oye en este nivel de crecimiento ellos poseían este tipo de oído o sea no un oído que escuchan por escuchar sino que escuchan para qué obedecer ellos que escuchan con atención y tratando de entender para obedecer no sólo oían por oír no aparentaban oír siempre siempre lo hacían para obedecer y para poner en práctica ojalá tengamos evidencias de este nivel en Cristo hermanos estos son gente extraordinaria viven dando más allá de lo ordinario esto en su vida normal y personal en su vida familiar en su vida laboral y con estudios etcétera y en todo lo que implica su vida espiritual como por ejemplo cuáles son los aspectos de la vida espiritual su asistencia a la iglesia su participación en la obra su nivel de oración los estudios que usted hace etcétera los que reciben la semilla de la palabra en buena tierra en Cristo son gente normal que decide hacer cosas extraordinarias no se limitan no viven de manera conformista pregunto existen evidencias de que yo esté en esta posición actualmente vivamos pues como gente de buena tierra parezcamos cada día a Jesús y vivamos acordes a lo que las semillas de la palabra de Dios nos enseña marco 4.30 y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la resumen reciben y es en fruto unos al 30 otros al 60 y otros al 100% esta escritura menciona acerca de los que fueron sembrados ¿qué fue sembrado? sin duda se refiere a la semilla de la palabra recordémonos que todo inicia ¿con qué? con una semilla una semilla en sí es todo un milagro ya se le ha dicho encierra increíbles principios y elementos contiene el germen de la vida y el inicio de un inmenso bosque una semilla es el principio de algo grande el principio del 30% del 60% del 100% son patrones que tenemos que tener claro de nuestro crecimiento vamos a hablar sobre los creyentes del 30% ellos ellos tienen crecimiento de los pies de la estatura de Cristo creciera que con 30% de la completa estatura espiritual poseen gloria de estrellas eso lo vimos en 1 Corintios 15 versículo 41 tienen cierta medida de brillo pero no brillan como el sol son llamados en la Biblia como niños de Cristo 1 Corintios 3 1 piensan y hablan y actúan como niños su lucha espiritual principal es las cosas del mundo miren y esto lo vemos en Santiago 4 4 son creyentes que actúan al 30% de sus deberes desempeñan su función y su papel únicamente al 30% estos son propensos a atitudiar a dudar de Dios por ejemplo dicen ¿hasta cuándo señor? Apocalipsis 6 10 por ejemplo ellos cuestionan a Dios solo los cristianos inmaduros cuestionan a Dios un cristiano maduro no pregunta ni cuestiona a Dios solamente acepta las situaciones y todas circunstancias porque sabe que Dios es el gran controlador de todas las cosas la manifestación de su crecimiento de 30% en su vida familiar personal laboral estudios se ve reflejado en un 30% y en todo también lo que implica en su vida espiritual que ya hemos visto como su asistencia la participación oración estudio ofrendas diezmos y en su lucha contra las cosas del mundo 30% creyentes del 60% ilustrativamente ellos tienen un crecimiento solo hasta la cintura de la estructura de Cristo poseen gloria de otras estrellas primera de Corintios 1541 pueden ser llamados como jóvenes en Cristo ellos piensan y hablan y actúan como jóvenes son creyentes que actúan al 60% de sus deberes y desempeñan su función y papel solo hasta un nivel de entrega medio 60% su lucha espiritual es también contra las cosas del mundo Santiago 4-4 pero el nivel que tiene es de gloria que tiene en el mundo si ya vamos ya mi si permítame también es verdad pero permítanme su crecimiento del 60% involucra su vida personal y familiar como ya lo hemos visto en estudios ámbitos todo lo que implica su vida espiritual como asistencia oración en estudios prendas negación al mundo veamos ahora antes de ser la única pierna que usted me dijo los creyentes del 100% de manera ilustrativa ellos tienen el crecimiento hasta los hombros de la estatura de Cristo poseen una gloria una gloria la gloria del sol son creyentes que actúan al 100% de sus deberes desempeñan su función y su papel al 100% estos son notables porque crucifican y se niegan a las obras de la carne conforme Gala 5, 19 y 21 ellos van a vestir unas vestiduras especiales para esta palabra ropa de esta escritura en el griego significa imatio tiene que ver con una vestidura especial una vestidura exterior e interior son vestiduras de poder y de una alta posición cuando llegamos a ese nivel cuando llegamos a vestir de digno fino vamos a tener unas vestiduras especiales que van a demostrar poder que nos va a dar posición su crecimiento de 100% involucra también en la vida personal en la vida familiar laboral estudios y en todo lo que representa la vida espiritual como ya hemos visto antes asistencia participación oración estudios riendas diezmos dedicación en general ojo hay un nivel mayor usted va a decir mayor al 100% hay un nivel mayor que en otras versiones cuando se traduce al español hablan también de un nivel de crecimiento de las semillas de un 120% no lo vamos a ver en la Reina Valera pero hay otras versiones en donde hablan de ese nivel 120 aunque dice que este nivel del 120 no son mencionados en una escritura regular pero se afirma en algunos escritos antiguos de que sí existen este nivel del 120% ellos este nivel que no está totalmente en esta dirección es clara poseen un nivel de crecimiento hasta la cabeza de la estructura de Cristo son llamados también ellos la esposa del cordero son llamados esposa y madre y para eso tenemos cuatro escrituras que lo podemos anotar usted lo puede poner stop donde nos damos cuenta de estas de estas nomenclaturas el llamado esposa y madre en Isaías 62 3-4 Juan 3-29 Isaías 49 21-22 y Lucas 23-28 se lo repito Isaías 62-3-4 Juan 3-29 Isaías 49-21-22 y libro de Lucas capítulo 23 versículo 28 ellos vivieron crucificando o negándose a las zorras gigantes de la carne a su vieja naturaleza son creyentes que actúan al 120% sus deberes desempeñan su función y su papel a ese nivel son gente realmente extraordinaria viven dando más allá de lo ordinario de lo común esto es así en casi todos los aspectos de su vida vivir al 120 es esto extraordinario esta palabra está compuesta de la unión de dos palabras extra y ordinario porque significa que a lo ordinario de la vida a lo ordinario del 100 ellos le agregaron un 20% lo que a veces aquí en esta iglesia hemos denominado hacer la milla extra un adicional vivir al 120% es añadir un extra a todo lo ordinario a todo lo que en la vida natural usted y yo hacemos es sobrepasar excedernos irnos más allá de nuestros límites es más de nuestras obligaciones es ir más allá de ir de lo acostumbrado de lo ordinario en todo tiempo y en todo lugar además lo es así en todos los aspectos de su vida los campeones en Cristo son gente normal pero ¿sabe qué? esta gente normal decide vivir de una manera extraordinaria nombre de Dios aleluya no se limitan no viven de manera conformista viven ellos al 120% de compromiso con el Señor ellos viven brillando como un sol es brillar como una persona extraordinaria es vivir cada vez más como el Señor Jesucristo son ellos los que con los niveles del 100 y 120 los que viviremos en la nueva Jerusalén con el Cordero de Dios no olvidemos nunca hermanos crecer en la naturaleza del Señor Jesús es crecer ¿en qué? santidad paciencia humildad perdón justicia respeto servicio fidelidad prudencia misericordia sinceridad gratitud verdad bondad rectitud gozo generosidad y obediencia aleluya ¿qué le parece si vamos a orar para que lo que hemos aprendido a lo largo de estos tres estudios lo podamos nosotros vivir vamos a orar entonces para que el Señor lo que tenga que hacer con nuestra con nuestra vida gracias Señor eterno te damos en esta hermosa noche por esta palabra que tú hoy nos has entregado Señor de esta manera Padre bendito nos has encarado frente a un gran reto que cada uno de nosotros tenemos ¿cuál es el reto Señor? tú nos has descubierto nuestra realidad espiritual a través de los estudios tu palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y hoy en esta hora luego de haber cursado estos tres temas tú nos has manifestado Señor que tú eres el creador de todo del cielo y de la tierra y que dentro de la tierra y dentro de nuestra vida espiritual tú has depositado semillas que solamente están esperando el mandato de tu voz para tener forma y para tener vida con tu sola voz hemos aprendido Señor que esas semillas adquirieron un cuerpo sea este un cuerpo animal sea este un cuerpo vegetal o sea un cuerpo humano pero eso es en el plano natural pero en el plano espiritual cuando viene tu palabra la semilla de la salvación tu voz crea nosotros también una restauración de todas nuestras semillas espirituales que han sido contaminadas a través de este estudio Señor tú nos has dicho sobre los distintos niveles de crecimiento que nosotros pudiéramos estar pero más que nada nos has entregado Señor este mensaje de que nosotros tenemos la obligatoriedad de ser una semilla plantada que dé fruto no podemos ser una semilla que no dé fruto tú anhelas que nosotros demos fruto por lo menos a un 30% por lo menos 60% 100% y es más nos retas a vivir de una manera extraordinaria nos retas a vivir a un 120% y estamos aprendiendo por medio de esta palabra de tu mensaje que el reto que nosotros tenemos es salir y avanzar de la salvación con rumbo a Sion Sion sabemos que es la ciudad santa sabemos que es la nueva Jerusalén que tú ya has predestinado para que viva ahí la esposa de Cristo con él y es tu miedo es tu desesperación Señor que en estos tiempos la iglesia se despierte y comience a crecer hasta la estatura del marrón perfecto tu palabra dice que no tome por tardanza tu venida y Señor creemos que tú no has venido ya con la iglesia porque tú todavía tienes misericordia de miles y miles de gente que han entregado su vida a Cristo que pertenecen a la iglesia pero aún no han crecido aún no han dado fruto aún siguen siendo anónimos dentro de la iglesia aún no se han atrevido a creer tu palabra aún Señor no se han multiplicado no han salvado a una sola persona no han compartido el evangelio a nadie se han convertido en agentes secretos y es más viven agradándole al mundo y a Dios y tu palabra enseña claramente que esta clase de personas son gente tibia que habla como un pie en el mundo y como un pie en la iglesia y tu palabra nos enseña claramente que el que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios nosotros tenemos que ser cristianos espiritualmente radicales debemos ser cristianos que vivamos más allá de lo ordinario nosotros somos gente común amado Señor habla Padre pero tú con medio nuestro haces cosas extraordinarias tú nos motivas a vivir una lucha extra a vivir una vida de consagración a dar fe y testimonio del amor tuyo sobre nosotros yo te ruego Señor en esta noche tarde o mañana conforme estén viendo el video yo te ruego Señor que la semilla de verdad que tú has depositado en esta hora el enemigo del alma que tú sabes bien Señor que viene a matar a robar y a destruir no robe la semilla de verdad que tú nos ha sembrado en esta noche permite que esta semilla caiga Señor en un terreno fértil en donde comience a crecer un árbol de justicia y podamos dar fruto y fruto en abundancia nuestro anhelo Señor es poder crecer y es tu deseo y es tu desesperación que nosotros tu iglesia tus hijos ya es tiempo de comenzar a demostrar que hemos crecido espiritualmente y es tiempo de que la iglesia deje de comer solamente la leche espiritual es tiempo de hablar de la iglesia de cosas sólidas de cosas profundas que la iglesia comprenda que necesitamos ser totalmente restaurados cambiados con que nuestro corazón sea totalmente molido morido porque tu palabra dice que engañoso es el corazón del hombre necesitamos todos los días ir ante tu presencia al altar del once a fundir ese corazón por medio del fuego del Espíritu Santo y reconocer por medio de él que somos pecadores que hemos fallado que hemos hecho lo malo delante de tu presencia porque tu palabra nos enseña que no hay uno siquiera que busque hacerlo bueno es tu amelo señor que tu palabra dice que todos procedamos al arrepentimiento y esto no es una sola vez es de continuo porque todos los días señor te fallamos todos los días fallamos sea de pensamiento de palabras de obras hasta omisión por lo bueno que es dejado de hacer si nos es tomado por justicia por eso señor estamos aquí siendo entrenados por tu palabra para vivir la experiencia de una transformación genuina completa en nuestro corazón y en nuestra mente sea la palabra en nuestro corazón por tus cuatro letras señor la chud la je la va y la je alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre pon tus cuatro letras señor serllando el muerto de nuestro corazón no permitas señor que el neviatán no permitas que el diablo no permitas que la serpiente antigua no permitas señor que el dragón esté escondido en medio de nuestro cuerpo espiritual y se atreva a matar o a robar que destruir la semilla de verdad que tu nos das por medio de tu palabra oh dios es nuestro anhelo señor no solamente ser oidores olvidadizos de tu palabra sino hacedores de la misma queremos estar plantados sobre esos torrentes de agua arriba que es tu palabra alimentarnos de ella porque necesitamos tenemos hambre y sed de ti señor no solamente de pan vivimos sino de toda tu palabra que sale de tu corazón tu palabra dice que esta nunca dejará de ser en la misma ayer hoy y siempre con los siglos todo pasará todo pasará mas tu palabra permanecerá para siempre porque tu palabra es vida es vida esa es la palabra que da vida a estas semillas en nuestro mundo te ve hemos comprendido conmigo en este estudio señor que necesitamos tener evidencias de crecimiento espiritual tu nos has confrontado nos has puesto ejemplos de como poder saber si estamos creciendo al 30 60 y 100% tu nos has dicho señor que debemos tener evidencia en cada nivel hasta nuestro nivel de oración se ve afectado señor en el nivel de crecimiento espiritual hemos conocido también por medio de otros estudios que cuando estamos en el 30% tenemos una oración llamada del entendimiento y cuando estamos en el nivel del 60% estamos con una oración de clamor de gemido de dolor de canto y cuando estamos al 100% tenemos una oración inentendible una oración en el Espíritu y queremos señor cada día aprender a orar a buscarte de mejor forma conforme al nivel de crecimiento espiritual que tu nos llevas amado Dios yo te ruego señor por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes en la iglesia yo te ruego señor que tu sigues la palabra que ellos han escuchado y lo más importante que vivan esa palabra señor que se esfuercen cada día de sus vidas a crecer porque la venida tuya señor es inminente tú estás a cualquier paso a cualquier segundo de venir a nuestra existencia y ser adelantados y lo peor que puede pasar señor es que nos quedemos yo te ruego señor que ayudes a mis hermanos me ayudes a mi ayudes a mis hermanos que están por internet a crecer a crecer para que seamos allá los dignos de escapar de todas estas cosas que las escrituras tu palabra nos ha enseñado ayúdanos señor a ser acá los dignos para que cuando venga Yeshua nos arremate y nos lleve con él a ti sea señor toda la gloria toda la honra y toda la alabanza padre te amamos señor jesús te amamos Yeshua jamashia te amamos un amado señor abacadre santo eres tu abacadosh gracias te damos espéren tu santo tú eres el único que nos das esa fortaleza en querer y hacer la voluntad de mi padre y avanzar porque la buena obra que tú comenzaste en mí la palabra de Dios dice que él la terminará hasta el día en que venga el señor Yeshua a ver su iglesia sigue trabajando en nuestra vida señor te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús de Yeshua a la Mashi amén y amén gloria al señor maréluja 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 maréluja